¿Cuáles son las vías de ancho internacional? Ahora mismo puede pasar por cualquiera de aquellas dos, no solamente hay una, hay dos, y la longitud, fijaos que es suficiente, algunas veces dicen los que pretenden engañarnos que aquí no cabe un tren de alta velocidad, es falso, un tren de alta velocidad cabe ahí perfectamente. Y el paso de aquellos setenes está previsto con esa pasarela que tiene ascensores y por donde la última vez que vimos aquí, aquí a Arna Pastor subieron por ahí al ministro de Pondentos. Pero ya no va a funcionar, pero ya no va a que no funcione. Claro, porque no hay, aquello no está en uso, aquello no está en uso. Y entonces, lo mismo que en Orihuela, los ascensores están de infusional porque a un tiempo de alta velocidad, pero esto está preparado. El semáforo aquel que hay a la derecha, lo veis que está en rojo, sería el que tuviera un tren que tuviera que dirigirse hacia Murcia. Estas vías primeras son de ancho ibérico, son más anchas, pero si quisieran que este, con más comodidad, que no hubiera que hacer ese paso elevado a pesar de sus ascensores y todo lo demás, ahí se puede poner un tercer carril, un tercer hilo que llaman los ferroviarios, y en ese andén podría estar, dar servicio tanto a la cercanía como a la alta velocidad. Luego, cuando dicen que en Beniel hay que hacer una inversión grande, nos están engañando. Nos están engañando tan evidentemente como que cuando nosotros se lo discutíamos, fijaos qué razones nos dieron. No, es que en Beniel no puede ser porque nada más que hay un taxi. Y como yo insistía, como yo insistía, después me dijeron, no, pero es que los maquinistas no tienen taquilla. Que si no quieren, si no lo traen, es porque no quieran. En Almería, en Almería, la estación de alta velocidad se va a hacer en un barrio que se llama el PP. En Puche, había una estación antigua, allí se va a hacer la estación nueva de Almería. Y aquí han accedido a lo que nosotros pedimos, para que se haga bien la estación nueva con su soterramiento, el AVE no va a llegar allí, va a llegar a una estación que van a hacer provisional, que es en Viator. O a lo mejor suena, allí había un campamento antiguo donde curaban banderas los que hacían allí la mili en tiempos antiguos. En Viator van a hacer una estación nueva provisional mientras se hace el soterramiento en el Puche, que es el equivalente al Carmen. Aquí ya está hecho. ¿Por qué aquel derroche de dinero de esa pasarela impresentable y tres kilómetros y medio de vías electrificadas con un gasto que según dicen ellos es provisional? Eso no se puede entender. Aquí tenemos la solución mucho más fácil que en otros lugares y sin embargo se han empeñado en meter las dos patas por un cartón para hacerse la foto para selecciones del XIX. Pero vamos, ya es que ni siquiera llegan a esto. Y lo que tardaría es una lanzadera, que ya no lo haces. La regulación de parada y todo, que es la señalización para los maquinistas, está hecha. Allí veis una instalación a derecha e izquierda de semáforos. Ahora mismo está en una fuente que impediría salir, pero puede funcionar dando entrada y salida y parando los trenes. O sea que es una engañifa, es una manipulación, es una dimensión, vamos, inasumible. Lo que queremos, lo que hacemos hoy es demostrar que esto es viable. Yo no tenía por ahí un papel, no quiero ser que las ni lo cuente, pero hace 50 años, un 13 de marzo, un 13 de marzo era el mayo francés, 13 de marzo del 68, se decretaba la huelga general en París y hoy, por confluencia de los actos, no sé de qué, en la efeméride. Ojalá sirviera este acto para demostrar que lo que estamos pidiendo es viable, es lo más económico y es lo más razonable. A ver si cae en la huelta. Seguimos. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Pero lo que es. Si se puede. Pero lo que es. Si se puede. Pero lo que es. Si se puede. A ver si cae en la huelta. Ojalá que está la huelta. La huelta, la huelta.